¡Vamos tarde! ¡Acelérale en el gol! ¡Esto es una verdadera vergóña, doctor! ¡Saguito! ¡Saguito! Mira, Bencho es huracón alta, hace fruta, bro, ¿eh? ¿Te parece que es el estallido de llover? ¿Qué haré, camarero? Aquí vamos a andar, ¿eh, Saguito? Le traigo chamarra, le traigo chamarra. Le traigo chamarra, le traigo chamarra. ¿Te parece? No va a dejar la temperatura. Mira, doctor. No, no, ayer, güey, estuvimos en cabeza todo el tiempo. Fíjate cómo va, doctor, al estadio. ¿Qué dice este muchacho? Todo reflexivo. ¿Tenis caros? Para ir al estadio, dicen los muchachos del Flamengo. ¿Lleva tenis Fendi al estadio, doctor? ¿Sí, por el que quiere subirse acá? ¿Quiere que no vamos al estadio? ¿Cómo no? Pues vamos al estadio, cabrón. ¿Cómo? Vamos a otro lado. Sí, no, no. ¿Por qué la gente te viene? Vamos a ir al mar. Somos de River. Somos de River. ¿Quieren venir? Sí, somos del millonario. Nosotros no vamos al estadio. Nosotros vamos. Es que tenemos un muchacho del Flamengo que quiere el Raid. Y he preguntado al doctor. Y el doctor dijo... Siempre el puto aventando la pelota de primera casa. No. ¿Sos es un servicio privado? Sí, claro. Que paguen. Ricardo, pues tú también no mames. A mí vinieron antes. Me preguntaron también. No, no, no. La otra es... ¿Cuánto nos está cobrando este ladrón? Un chingo, güey. Roban un chingo. Igual con estos dos güeyes del Flamengo sacamos la cuota. Van allá atrás. Nos dan el dinero. ¿No, doctor? Hay que recuperar un poco de lo perdido, güey. Claro, está bien. Claro, claro. Igual, buena opción. Un poco de... Tristísima tu vestimenta para ir al puto estadio. No, la U, la U. La U, la U, la U. La U, la U. Ya, estamos en contra. Tristísimo Macías con su perro Cascarita. Traigo mi perro Cascarita. O sea, no entiende nada, ¿no? La U no juega, o sea, todo. Todo mal. Esos brasileños quieren robar. No, pero gritan, gritan. Sí, es que se acaba de insultar a un güey de River. Es que se le iban a comer y nosotros empezó un... Y luego ya te dicen... Porque como que aprenden un poco. ¿Quieres ir a hablar con ellos? No, no, no. El era de dinero tres chicas. Hace un rato. Ah, también querían ser por ti. ¿Será por el auto o será por ti? No, me dijeron unos mexicanos, guapos. Me dijeron. Ah, ya, me acuerdo de ustedes. Ah, chinga. Ah, chinga. ¿Te parecemos guapos? Claro. Ajá. ¿Mirá? O sea, ¿tú crees que con este rostro en Perú la rompería? Claro. ¿Viste? ¿Tú crees que con ese rostro Maciel la rompería? No, no, no. Ya voy ganando 7-0. ¿Qué pobreza tenemos? Mira, doctor, cómo va ataviado para esto. Mira, doctor, viene de blanco. De blanco. De la paz. Por si se llama los putazos, él. De bianco, de bianco. Paz. Por favor, señores, no se metan en pedos. Es un juego de fútbol. Les va a decir todo. Se le va a dar encima. ¿Otra vez tienes esta adrenalina, doctor, de que puede haber violencia en el estadio? Ahora hay que llegar al lugar. Ahora, a ti te vale madre, ¿no? O sea, te vale madre. Estoy ilusionado porque ayer me vendieron que voy a ver la Alemania máximo de la historia contra el pinche Brasil más cabrón de la historia. Entonces, pero estoy ilusionado por el juego. Sí, la va que sí. Estoy, sí, estoy emocionado. O sea, esta parte desde el lugar del fan, pues no la vivimos nunca, por lo cual estoy muy emocionado por esa parte. De hecho, no lo hemos podido vivir nunca. Nunca, nunca, no. Estoy relajado. Llegar cuatro horas al estadio, como en las transmisiones. Cuatro horas al estadio. Convivir ahí con los aficionados. Sentarnos en otro lugar. Por ahí tenemos hospitality. Por ahí no. Entonces, desde el lugar del fan vengo muy contento. Muy ilusionado. Y he entendido que Saguito es un hijo de puta que hay que educar, ¿no? Que es otro hijo más. Yo ya no quiero otro hijo más. Tenemos otro hijo más, ¿no? Se dijo ayer. Pasaporte, cabrón. Pasaporte para identificación. Uy, yo no lo tengo. Traigo mi IFE. Dice, no mames. La IFE no le va a votar. Si no va a votar. Al único güey que no le van a creer que es mexicano a quien es. Claro, Saguito. Tres chamarras. Tres chamarras, traigo. Ahora, traigo una por si llueve y la otra por si llueve. Ahora, ¿quién es el único que no le... No le podrían creer que es mexicano? ¿A quién del grupo? ¿A quién es el único? Es que hijo de puta, cabrón. Y no trae el pasaporte. Si, al único güey que le dan si son los mexicanos. Es que hijo de puta. Pues se posee, es gracio, güey. Se posee brasilero, ¿no? Y mojo. Y dice, no, no, no. Mexicano, mexicano. La verga. Que lo manden a la puta tribuna de los... Lo van a mandar ahí con el mengo. Con mengao. Que aparte... Pues ya que se vayan caminando, güey. Porque si pretenden agarrar un ride, mejor en lo que alguien les da. Que le chinguen a pie. Son 10 kilómetros de aquí. ¿Cuántos son? 10 kilómetros, papi. ¿Cómo estará ahorita? Ya está todo, todo, todo. Porque en este se han venido varios tantos y no quieren ir al... Ya tenemos algunas vías alternas para llegar, ¿o no? Nada. No has hecho nada, no has hecho nada. El güey... No, el güey es que... Que hay una sola entrada nada más para llegar. Ya voy a sacar esto. Ya no quiero que esto sea nuestro servicio. Esos son pura piña, güey. Pura piña, güey. Pura piña. Oye, no, ¿cuál es su taxi? ¿No? Y agarramos y lo ponemos en un Ferrari. ¡Pac! Pura piña eso, güey. Y el duyo va a venir y va a decir, ¿qué hiciste? No, no, no. Una maravilla. Bueno. Dime. Deus viene calado. Dios no viene calado, Deus viene cansado. Yo creo que está contraturado. Necesito un masajista urgentemente. ¿No durmió? Quiero que me hagan una leucinación. ¿Desayunó 12 huevos? ¿12 huevos? No, no, no. Vamos a comer de aquí hasta Navidad. No, en serio. Neta. En el Osaka a las 11 de la noche tenemos reserva. De reserva, muy bien. Bueno. O sea, 11 de la noche. Y en el Osaka iremos afuera del Osaka a ver si podemos ir. Ah, en la terraza. En serio. Como ayer encontramos por ahí. Va a pasar lo mismo lo de ayer. Déjame decir que en las redes mucha gente me estaba diciendo que si tú no nos consigues los boletos te va a ir muy mal porque iba a haber este... ¿Tenemos boletos, Saguito? Golpes, sombrerazos. Enseñale a la gente los boletos. Saguito, el amuleto, hemos conseguido boletos. Boletos, ¿ves? Ahí están los boletos. O sea, el ídolo del Amazonas, de la Amazonia. Saguito podría ser venerado en el Amazonas. ¿Cómo no? De hecho, ahí hay... Representado por la anaconda, ¿no? Es correcto. Hay que ser más claro con esa cabeza. Y luego trae su gorra conmemorativa de la Copa América Centenario. Claro, claro. Cualquier cosa, soy de la Comebol. Yo entro, yo entro. No sé. Soy de la Comebol. ¿Qué estás de esa madre? Porque te van a chingar entre los arriba y los arriba. Es la Comebol. La Comebol no lo tienen ni dominan. Guarda los boletos ahí, porque aquí nos los arrebatan ahorita. Eso es más caro que el coche. Vale oro, vale oro. Ahorita nos los arrebatan. Ya estamos en Vialterra. Ojo, ojo con el boleto. Es correcto, sí. Me gustó esa finca. Como que hizo la bicicleta. Se va ahora a la cancha de Alianza Lima. Sí, cagamos. Me toquen Ricardo. Aparte. Le di cara a Emanuel. Alán. Mira, y vaya a una reversa porque... ¿Cómo extraño hecho abdomen? No, no, no. Dijo mi mamá que siempre lo. Aquí cagamos. ¿Qué hiciste, puta madre, Emanuel? No, Ricardo. ¿Qué pasó? ¿Y eso qué? ¿Qué anda, Ricardo? ¿Qué pasó? Tráfico por todos lados. Así que ya comenzó ya. Tranquilos. O sea, güey, pero cuando hay tráfico por todos lados, la vía normal es la que más rápido trae. Relájense, relájense, tranquilos. Entonces no mamemos. Exactamente. Relájense. No mame blu, como se dice. No mame blu, cabrón. Porque vayamos por la pista, ¿no? Y aquí ya perdimos media hora más en esta cagadita que hicimos para la derecha. Es correcto. Yo lo que te digo es... ¿Dónde está Joel, cabrón? ¿No? Que venga Joel. Billy Joel. No, no, Joel, hijo de puta. Ricardo, una cagada, Joel. ¿Vale está en la playa ahorita? Está en la playa. ¿Eh? ¿A mí qué? Pero ¿en qué playa? No, para que maneja mejor. Le dijo, puta, vamos a hacer la playa, cabrón. Saguito. Son putas, tú estás en el tráfico, cagándonos la vida. Y ellos se están asqueando los huevos. Es correcto. Ya nos cagaste la final. Muy listo. Ya nos cagó la final. Ya. Vamos a empezar a vender esos molestos porque no vamos a llegar. Oye, la puta calle es a la que vivimos ahí. No, ¿o no? Saguito. Dime. Dime pronóstico a conciencia. A conciencia. A conciencia, déjame ver. Déjame ver. 3-0. 3-0, 3-0, 3-0. O sea, por favor, venga. Por favor, venga. Voy a mencionar que ayer en una mesa donde el restaurante italiano que manchábamos. Muy bueno, ¿no? Hay que decir, bueno. Las pastas, todas las pastas me parece que fueron... Siempre llevándolos a los mejores lugares. Saguito diciendo, soy colintiano y casi le escupo en esto. Es correcto. O sea, yo estaba a punto de decir, se iba a armar los trancasos. O sea, o sea, me prendí. De chaqueteros con flamenco. Me prendí, me prendí. Me prendí, me prendí. Me prendí, me prendí, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque habrá una sorpresa. ¿Argentina nada? Argentina nada. No, 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 no. Este es el problema. Ahora, no estoy nervioso a Cristian. No estoy nervioso a Cristian. Yo creo que Cristian está muy ansioso, como todo aficionado. Tanto los que van al River, como van al Flamengo. Como que quieren disimular. Está nervioso. Está nervioso. Está inquieto. Pero seguramente todo va a transcurrir bien. Bien, todo bien. Todo bien. Todo tranquilo. Este camión ya me desesperó. Zaguito dice cualquier cosa. La madre. ¿A cuánto estamos? ¿A 9 kilómetros y medio? ¿A 10 kilómetros y medio? Han pesado, han pesado. ¡Eso! 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 ¿C true? Vamos a matar a todos. ¿Cuál va abrar? Quiero pensar, si hubo un poco de privilegio para la torcida de flamenco, dejaron pasar Pero humildad, humildad, es correcto, ahí está, ese era el hotel Parece cárcel el estadio Parece que llegamos al Moloya, cuidado Voy, voy, ya me están llamando a la cárcel, familia, gracias por todo, gracias por su amor internacional, cariño Tráganme unos paquetes de cigarro porque estamos entrando a la cárcel Bienvenido por la vereda, no pueden estar en la pista, por la vereda por favor Vereda tropical Por la pista no pueden estar, por favor, hacia la vereda Doctor, doctor, le vale, vale Doctor, le valió ver Mira, qué buena foto es entre un... Doctor la viene pasando muy mal, güey Viene pasando muy mal porque viene sudando y dice que a él no le gusta sudar Hay un punto en el que creo que a él no le gusta ya nada Y bueno, pues estamos aquí alrededor del estadio universitario de deportes de Lima, el monumental El estadio más grande de... Pues, creo que con Maracaná, es el segundo estadio más grande en capacidad Acaban a 80 mil afeccionados Y hoy 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 día Ten campeón No, no puedo campeón Mirad, Zaguito Mirad, Zaguito A ver, Zaguito, qué traemos acá Lo podrían matar Trae la del timao Trae la del timao Zaguito no puede tener eso No puede tener ese tipo de grado de provocaciones Un tipo que mentalmente no está estable Nos matan, güey No puede, ya vamos a descargar a la gente, uno de los rivales más fuertes que tiene a nivel nacional, Sócrates, Sócrates, doctor, uno de los rivales más fuertes que tiene. No, 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 no. Ya nos detectaron los del Flamengo que este cara es, como le dicen, ese cara es corinthiano, ese cara es como que es hijo de puta. No, no, ese cara es echarle, o sea, mala vibra, mala vibra, corinthiano, le decían, es una pendejada lo que acaba de hacer Saguito. El doctor está retroemputado, güey, solo les digo, no puede hacer eso. Y aparte los brasileños son súper tizosos, güey, sí, sí. Es como si aquí ahora viene un güey con la de Boca Juniors, pues también se arma un putero, quien lo detecta, se te viene y se lo come. Saguito no se quita la chamarra porque se caga de calor. En este momento tenemos 24 sentidos, pero parecen 30, y Saguito viene con su pinche chamarra de mezclilla ahí. Haz de cuenta que es como sea un entrenamiento. Estoy transpirando, transpirando. Sacando las toxinas del cual. Güey, doctor, ¿por qué no le hablo a su amigo ya? Doctor es así, él va. Hasta que entremos y va a decir su amigo, no, pues ya no se puede. Él va, él va. Se para, se enoja, hace caras. Está mentando la madre de todo. Le está pasando mal. A doctor le gusta la previa de decirlo. Mira, mira, hacia Lolo, Lolo, Lolo. Mira, Lolo. Lo vamos a ganar para todos, con Lolo. Lo vamos a ganar para todos, con Lolo. Ahí está Lolo. El color es la sombra, la verga es la sombra. Hay chela. Un millonario, papá. Un millonario. Un millonario, millonario. El campeón. El defensor. Como nos chingaron las gorras y todo el mundo trae gorras. Que dejan entrar las cámaras y todo. Que dejan entrar las cámaras y todo. Que dejan hacer lo que fueste. Esta madre tenemos que ganar. Realmente estamos muy contentos. Nos tocó caminar como una hora y media. Y le decía a Lalgón. Esta sensación como de cierto nervio. Que vas caminando entre las aficiones. Aquí a diferencia de la vez pasada que fuimos a Monumental. Pues había dos aficiones. La de Flamengo y la de River. La gente bastante bien. La gente cantaba muy somera, muy tranquila. Pero ese pequeño nervio le decía a Lalgón. Que es como la gente que se droga. Debe tener esa sensación de ansiedad. Ya estamos desde el estadio. Está toda la madre. Fue en los lugares. Nos faltan las cheras. Es un único pedo. Pero fuera de eso. Realmente maravilloso. Ya salió Donofle. El presidente de River. Con fulachero. Se agarró la pinche bandera y tal. Estamos muy contentos. Esta época más del lugar. Estamos aquí en el estadio Monumental de Lima. Contentos. Nos tocó Sombra. Que es una liviana. Esperemos rogando que hoy se haya juego. Tomando en cuenta que venimos con una racha importante. Me quitaron mi gorra y eso me molestó mucho. Era una gorra de farsantes con gloria. Ahí están los muertos de Mengao. No se les entiende nada. Acá estamos los borrachos del tablón. Estamos acá full. Y ahora vamos a acabar con todos. Saguito, una fiesta. Saguito es una fiesta. Y ahora empieza a agretar el millonario. Oigan. Cabezón. El cabezón Ruggeri. ¡Ruggeri! ¡Ruggeri! ¿Se sabe que se llora ahí? No. No damos acá, pero por favor tampoco. Yo no digo, no digo. Saguito. Impresiones. Impresiones de la cancha. La verdad. Me está gustando el ambiente. Estamos aquí más recargados sobre el sector argentino Pero hay también algunos flamenguistas Así que bien, me está gustando también Se está contagiando, se va a poner bueno el partido Ahí venimos, ahí venimos Tenemos ambiente de libertadores Aquí en la cancha Mira uno o dos equipos a calentar Y esto está que arde, cabrón Se va a armar la gorda Palomitas, Aguito, tiró las palomitas, la pipoca Qué sagrado Ya pedí más El doctor trajo sus tenis fendi al estadio Este es más cómodo, me llevan a ver Que vean que los pinches barras sepan lo que valen Deja que un muchacho de acá se entere que trae mi historia el doctor Y el hijo de puta se regresa de rodillas Qué confianza, imagínate cómo me vieron en la tribuna Que me encargaron la charola Cómo me veo de fina persona Cuidado y me pongo a vender De a quince De a quince Va a querer algo o de a quince De a quince le sacamos algo ahí A huevo, va No, acá la tengo, acá la tengo Es un sándwich Todo vale quince o a doce Doce Y realmente vale a dos A dos La cancha, la cancha ¿Quién es? La chavita que anda, que era violeta en una serie de Disney Muy famosa para chavitos y creo que es ella Y aparte anda con Sebastián Yatra Ha crecido bastante la nena, va Embarnació Ya le dieron una caricia ahí No se pongan a llorar Mucho, mucho Llora, llora mucho Si estuvieras relatando Estás más tranquilo Porque traes caliente el hocico Pero ahorita como estás concentrado en el partido Estás que te cagas Mira la gran cruz Mira la gran cruz Oh Levántate y pelea Armani Son bichos esos brasileños Son bichos Son bichos Ahora se siente Hay una grande Yo tengo una cosa Si como declaran los brasileños Declaran los argentinos Ya los hubieran matado a todos Ese es el problema Como tienen fama De que son buena onda Y dicharacheros No le dicen nada Pero son los cosas Me veo nervioso Sobándote las rodillas Nunca estoy como aficionado Y vengo a ver la final De la Libertadores Con un millonario ¿Cómo viene la cosa? Complicada No, no somos favoritos Es la verdad Tiene mucho mejor equipo Pero mientras el partido Se cerra cero Cuidado papi Y tenemos a Muñeco 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 ¡Vamos, puta madre! ¡Vamos, puta madre! ¿Cómo viste la jugada? ¡Piterísimo! Pinche centro, güey, así, balapicho y pelota fallan todos. Borrell la deja pasar y ahí armó el cagadero. ¡Sí! Olás, olás. No puede ser que la gente lo ve de distintas formas. Estuvo bien, estuvo bien. El mejor panorama para River, ¿no? Lo mejor que le pudiera pasar. Sí, es muy temprano, muy temprano. Estos juegan bien. Pero va bien, va bien. Aguantamos, aguantamos. Ahora 80 minutos. Ahora aguantamos 75 minutos atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero naca el timado puto a la hora. Saca el timado puto. La última vez que gritó un gol de River en un estadio fueron nueve años. Ahora a coserlos a patadas. Ahora a ensuciar el juego a la mierda. ¡Vamos! 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 Muñeco muy sereno, ¿no? Muñeco bien. Muñeco es un fenómeno. Es lo más importante que nos ha pasado en la puta historia. Y sereno, sereno. Sereno, sereno. Porque el técnico de Flamengo lo veo que va y viene como León en Caulán. No, él es así, él es así. Él desde que dirigía Benfica, Sporting y tal, él es así. Se empieza a quitar la camisa. Es una cosa... Suena para el Barça ahora. 18 minutos ahora. ¿Qué le viene? ¿Qué le viene al partido? Un partido bravo. Lo van a apretar con todo. Hay que tratar de sostener a estos que están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. No, un fenómeno. ¿A palo contrario? Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. ¿Qué decía Menotti? Él pierde un tiempo dentro del área. Un amague. Los veo, los veo a los brasileños sorprendidos. Les cayó de sorpresa el gol. Vamos River Plate, pongan huevos. Vamos. El partido se juega en la cancha de ellos. En la cancha de ellos. En la cancha de ellos. No pasa nada. Juegue. Jogue. Jogue. Haciéndose sentir. Haciéndose sentir. Es correcto. Estos se tiran de todo porque no están acostumbrados. Se hacen los finitos. Pero cuando... Pepe. No hay que pegar. Estoy enamorado de Enrique. Vepe. Vepe. Bolita de la hostia, que nos está diciendo, veintipuco de años, una vez solo convocado, va a ser figuras, un jugador hace el 15, y River le sorprende, muerden todos, meten todos, están bravos, caminan siempre para adelante, y los dos nueves, cada vez que tienen la pelota al gol medio, piden la pelota a la espalda de los centrales, me está gustando River. Zaguito, dime, ¿cómo ves a los brasileiros? Yo creo que el gol sí los noqueó, han empezado muy bien, intensos, y se fueron diluyendo, sobre todo después del gol, adelante, ni Gabigol, ni Bruno aparecen, así que tienen que meter más del primero. Queda partido, queda partido, queda partido, pero empiezan a defender bien los argentinos. A ensuciar el partido. Normal. Lo que saben hacer. Esto es mejor arma, ensuciar. Patadas. Patadas, escopitazos, paloneros. Eh, también, el fútbol argentino. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Estamos bien, estamos bien. Hay que controlar el partido como hasta ahora, que no te lleguen por arriba porque nos cagan. Se tiran en todas, eh, y tus hijos de puta también. ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya! ¡Vamos! 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 ¿Los brasileños de gelatina están...? Ya está Quintero, ya está Quintero, papá. 36 minutos ahora. No, no, no. Es de San Lorenzo. 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 Finola. Todo el tiempo ya. ¡Pum! ¡Uy mamito! ¡Uy! Le caía y estaba solapas, eh. Lo tenemos ahí, eh. Acabamos el segundo y se acabó la pinche fiesta. 37 minutos, güey. Tienen que cerrar así, güey. Con la pelota. Está bien, está bien. El 1-0 al primer tiempo está bien. Estos güeyes van a apretar, eh. Se van con todo. El muñeco ya está pensando en Poncio para el centro y Quintero para adelante. Güey, muy ecuánime ese güey en la banca, eh. Muy serio, muy sobrio. ¿Por qué crees que lo quiere el Barcelona, güey? Más que me lo menosprecian. Dicen sobrevalorado, pendejo. Ha llegado a 15 finales. Y con un equipo de mierda, con el perdón. La verdad no es un equipo tan poderoso, pero le sacan lo mejor a los jugadores. Y vestido como de la mafia italiana, eh. Todo de nero, nero. Digo de Linares. Rafael. Flamengo. Flamengo. Nunca había jugado contra un equipo que juega así. No porque sea muy bueno River, pero ellos no están acostumbrados a jugar contra un equipo. Sí, son cancheros. Los de River, pues. El mejor equipo del Perú Sport Boys, el Callao. Tengo el pelo muy defectuoso, pero aquí estoy. Como señora de Polanco. Estamos en el Monumental de Lima. Va ganando el Millonario. El gol fue de Santos Borré. Y bueno, pocas jugadas de gol. Se aprieta en toda la cancha. Navigol no la ha tocado. Y eso es una buena noticia para River. Hay que recordar que Flamengo lleva 132 goles en el último semestre por ahí. Es un equipo muy poderoso, así que puede despertar en cualquier momento. Pero, River está jugando con la versión que utiliza contra equipos grandes. Que es la de apretar por toda la cancha y buscar la pelota larga. Cuando juega contra el equipo que se le encierra, le da toque. Pero cuando no puede, como en este partido, mete por toda la campo, aprieta hasta tres cuartos o más. Muerde mucho el equipo. Los delanteros se sucede en la pelota. Del otro lado tienen dos mediocampistas centrales muy buenos. Que es lo mejor que ha mostrado Flamengo hasta ahora. ¿Algo más? Nada más. Zaguito está cagado. Invítalo, invítalo. Zaguito, ¿usted quiere falar? Falo, falo. Venga, venga, venga. Venga, cara, falo. ¿Vamos a falar de qué? ¿Qué piensas del partido? Me está gustando. Está cerrado. Sudamericano. Sudamericano. Bien disputado. Bien peleado. Flamengo. No muchas faltas. Pero sí, se están respetando los conjuntos. Juego limpio. Pero Flamengo, hasta la media cancha va bien. Pero de tres cuartos, en tres cuartos todavía, pero de tres cuartos adelante ya no sabe qué hacer. Ya como que no hay movilidad. Sus delanteros no aparecen. La media cancha no genera fútbol. Entonces, contra un equipo como River, que está bien ordenado, que presiona, que trata de cortar los circuitos de Brasil. Intensidad. Hasta ahorita, bien ganado. El primer tiempo por el River. ¿Eh? Pero yo le dije a Sagito, veces antes, ojo que Flamengo nunca ha jugado contra un equipo como River. Siento que el factor ahorita... Desconocimiento. Falta de conocimiento. En competencias internacionales, se le está afectando a muchos jugadores del Flamengo. Los veo borrados de la cancha. Veo con más ímpetu y más personalidad. Más allá del gol, el equipo de River. Aunque Flamengo había pensado bien. Pero después del gol... Igual partido ahí. Parejito. Puede pasar cualquier cosa al segundo tiempo. Tranquilo, eh. 45 minutos. Pero, ojo, eh. Uy, no voy a ganar el gallinero. No voy a ganar el gallinero. ¡Qué malo! Si estos lo sacan, nos van a matar a todos acá. Pero hay otro del Timao también. ¿El del Timao? El del Timao también. ¿También? Pero... Top secret. Corintiano, Corintiano. Sí, no hay que ir. ¿En qué lugar quedó? ¿Timao? ¿La Libertadores no? No, Libertadores no. No, Libertadores no. El Timao no. ¡Ja, ja, ja, ja! Campeón del mundo. El Timao perdió contra el Independiente del Valle. Es una persona. Independiente del Valle. Independiente del Valle. El Ecuador. Ecuador. Estamos vendiendo todo el jugador. Estamos vendiendo todo el jugador. Estamos vendiendo todo el jugador. Campeón del mundo dices aquí. Campeado. No sé. Voseli, voseli. El que jugaba en León. Voseli. 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 La fallaron tres veces. En la Lombares. Vasini. Traen todo el culo de campeón. ve. Van a ir al bar. Al bar. Te sólo van a meter la mano. O sea, ¿pero quién pidió barrio? Pues los equipos no pueden pedir barrio. Va a pitar penal. Sagito, ahorita el bar hace de las suyas Con los brasileiros Venga, venga Juegue que esto es de hombres ¿Qué le está diciendo a Sagito? Que tenemos pool, orte Nos quieren robar en todas las canchas Acá nosotros también empezamos con el gol Es un duelo de titanes en el escritorio Cuidado que el bar No me van a ningunear estos No juegan el fair play No son lesionados en el área Juegan y te generan juego de gol Pero como son brasileños no hay pedo El mejor gol de Flamengo lastimado Como siempre Esto lastimando para ir lastimando el juego Ahora el muñeco debe de modificar ya No, no, me parece Como si va ganando y no pasa nada No se le acercan a Armani Ya se les cansó el caballo Armani ha atajado una pelota en 70 minutos 65 Vamos a sacar un delantero Vamos a meter a Quintero Pedo líquido Rápido Empiezo a ver cansado Al cuadro argentino Doctor, el equipo está acotado Estás apretando Lleva 70 minutos apretando Aquí es el momento de crisis Física Ahora ya déjanos del partido Cabrón Gracias Déjanos del partido Cabrón Ooooooh Y mengao, mengao Corta ahí, corta ahí, cabrón Corta ahí, corta ahí Falta Falta No hay La tarjeta Varela Estamos hablando de Martínez Cuatro cuartos Ah, no, no, no Amarilla Me mal, por mí la expulso Marés y Prostacurta Los dos centrales de River Está cuando como Díos El momento crítico del Pantel Críticos ahí Ya te sé Toma ahí, a por esto En el tarot ¿Tienes miedo? Yo voy a la peligrosa ¿Te sientes frío? Yo voy a la peligrosa No voy a la peligrosa No voy a la de Diego No voy a la de Diego No voy a la de Diego Ah, mal Hace cuernos Hace mismo Yo voy a la de Diego Aquí estás como El pinche Canoso Yo vine a grabar Me preocupa Es que se desgaje el cerro Y cagamos Esto es como una mina Está vendiendo ya De un precio Que no dejas ver Va por el segundo A los 85 nos vamos Si van 1-0 No nos vamos No nos vamos A ningún Fútbol ¿Qué dice Que si va 1-0 No nos vamos 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 A ver ¿Y dónde vamos A ver Este güey? No sé Disfruten El fútbol Partido Ya me está presurando Este cabrón Deja aplaudir Ahorita viene Trato No, está cansado Ya Vamos No, está cansado Así En una temporada Completa Todo el fútbol Corremos Corremos Vamos Trato Uno más Y a la concha De su madre Vamos 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 De la cruz Que pescaemos Que pescaemos Pero Está presionado Flamengo Sobre los últimos 20 Vamos Al contragolpe Y a ver Que pedo Partido De gol Es que ve la cara De dolorosa Que tiene Bueno Claro Es que es donde Ve la plegó Al parte del partido Es que es donde Cada vez que se paraba De la banca En Chile El bambino El bambino Hay cuatro cambios Hay cuatro cambios Porque hay cinco extra 85 minutos Ahora 85 Aguanta 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 Echabas a tus diez jugadores A tu portería Ya Aguantabas Así Igual Dejame estar chingando Dejame el partido El cero Estoy borrado Tengo tan borrado Cal Tengo que bajar Aquell ¡Muy bien! ¡Vamos, muñeco! ¡Nosotros tenemos miedo! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, muñeco! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El oso! ¡El oso Yogi nos cagó el plato! ¡Nos cagó el plato! ¡El oso no! ¡El pinche plato! ¡El oso! ¡Cagó! ¡No está calambrado! ¡No! ¡No sabía por dónde! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Vamos a perder partido! ¡Acá nos van a coger! ¡Ya no podemos más! ¡Era del 1 a 0! ¡No había cortado la patata! ¡No! ¡Cara! ¡No sé! ¡No sé! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No! Diego tiene 50 años ¡Era del 1 a 0! ¡Un bastón desastre! ¡Cono está desconsolado! Tiene un tema de la presión de la próstata... Me preocupa que la próstata le le vamos a el eduario enchar de este tamaño como un mango... Le pegó, le pegó, le pegó Nos cagaron el plato Se queda quemado, hijo de puta ese Ahora nada más apoyarse con nadie ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nos cagaron ¡No mames! Puto, puto fútbol es una mamada. Güey, en cinco minutos les cagaron el partido, güey. Marió madre, marió madre, se acabó. Y bien dijiste, güey. ¡No mames! Dale con la taca. Aguanta. Güey, pero pues tienes que aguantar los últimos minutos. O sea, es normal, güey. Minuto 89, güey, y les hicieron el empate. Ahí está la gorra. Miradme, por favor. ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! ¡Qué héroe! Estamos muy tristes todos porque mi nalgón salió indefectivamente, pero revisando la malaria. Saguito vino, entramos al estadio. El nalgón, Buenos Aires, no se jugó, no pudo ver a su equipo campeón. Aquí dices, la miel en el hocico, minuto 89, la malaria se mua. Saguito, ¿por qué lo vienes disfrutando? No. Me duele, me duele, me duele, me duele el River. Muy respetuoso está aquí. Yo, 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 yo. No nos vayan a putear, Saguito. Es correcto. Bueno, regreso a la Liga MX. ¿Quién calificó? Monterrega, ¿no? Vamos a ver. Un partido tormentoso. ¿Cómo lo podrías? Sí, un partido muy trabado, muy físico. En donde Río en los últimos 30 meses jugó al contragolpe. Estábamos ahí. Sí, quedó muy cerca, pero la verdad, te estoy sincero, te lo había dicho, no. Eso tenía que acabar, si no. Estaban ya llegando, se aproximaban y nos cagaron al final. Cosas que pasan. Me acuerdo hacer la cena cuando despertaron a la noche. Eso sí. El fútbol. El fútbol. 90 minutos. Se acabó. Se acabó. Siento, siento que... Que Cristian pague la cena. Para redimir esto. Para redimir esto. No, no, no. ¿Cuántos goles te pedí? Uno. ¿Viste qué? ¿Viste lo que sé, cabrón, de este pedo? ¿Viste lo que sé? Y el equipo estaba para uno. Se me hace río. Para más... Uno, uno no más. Uno más. No más. Saguito te vi feliz en la tribuna. El puto Saguito. No, no. Disfrutaste el... No, no. Disfrutaste el jogo, ¿no? No, no. Disfruté el jogo. No, no, no. Pero los imparciales. Tu chaqueteaste, fuiste con River. Sí, sí, sí. Ah, estaba... Estaba emocionado, estaba emocionado. Yo, además, imparcial, no se le averiguó. Pues, en Xata nos salimos. No, tampoco, no. Ganó el fútbol. Ok, mierda. Ahora a ver en qué chingados nos vamos Pero bueno Ya, ya Tú eres tan grandísimo emoción Para mirar la Osaka No, ya caemos ahora tus cagadas de tiempo Deja de filmar Entramos al estadio Saguito, entramos al estadio Con mil dólares Cabrón, pagado Y eso que Saguito pagó el doble Porque lo vacunaron con el hotel No importa, no importa Vale la pena